Y el movimiento Acción Ciudadana señaló las implicaciones de la resolución de la Sala de lo Constitucional que ordena suspender el pago de la deuda política y la inscripción de candidatos si los partidos no revelan el nombre de sus donantes. Se dijo que el cumplimiento afectaría a instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio de Hacienda y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Alonso Castillo nos brinda más detalles acá en el estudio. Buenas tardes Alonso, cuéntanos. Hola, buenas tardes amigos. Pues este movimiento asegura de que luego de que la Sala de lo Constitucional diera este fallo hace un poco más de una semana pues ya se tendría que estar pensando en hacer las reformas y es que a pesar de que la sentencia ya emite pues las directrices que se tienen que seguir todavía no se ha hecho una modificación para ya concretar las modificaciones, haciendo la modificación a la ley de partidos políticos lo cual podría permitir algunos vacíos que se aprovecharían por parte de los partidos políticos. Para Acción Ciudadana la primera implicación que tiene esta sentencia es con la Asamblea Legislativa a la que obliga a concretar la sentencia a través de la reforma de la ley de partidos políticos. Porque en este momento la ley contempla que es el donante el que va a autorizar que se revele su identidad y el otro aspecto que debe reformar es el relativo a el tema de la... que yo tengo que revelar para qué quiero la información. El Tribunal Supremo Electoral sería la segunda institución involucrada ya que es la responsable de valorar qué partido o candidato se podrá inscribir. Debe de solicitar la información que por medio de sus sentencias le dijo a los partidos que no estaban obligados a entregarla. O sea, hay un bloque de información de 2015 y 2014 que el Tribunal Supremo Electoral amparó que no se hiciera pública. El Instituto de Acceso a la Información, el Ministerio de Hacienda y la Sala de lo Contencioso Administrativo son otras entidades involucradas incluso por solicitudes de información que vienen desde las elecciones del 2014 y 2015. La Sala de lo Contencioso debe iniciar el trámite interno, debe revocar esta medida partiendo de lo que la Sala ya expresó en la sentencia. Y en último, implicación es para los partidos políticos. Según Acción Ciudadana, lo que se busca es corregir el texto de la ley de partidos políticos para así eliminar cualquier duda o vacío legal que permita a los institutos políticos evadir la sentencia. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Ellos dijeron que la modificación y eso mejor dicho, reformar la ley de partidos políticos no afectaría a pesar de que se está a poco tiempo para las elecciones. Esto no afectaría ya que no se está modificando ningún tema con respecto a, por ejemplo, la forma de votar o en la forma de repartir los votos con los candidatos. Así que esto no afectaría en ningún momento hacer esta reforma en la ley de partidos políticos. Con esta información, regreso con ustedes amigos. Pasen buenas tardes. Gracias, Alonso. Buenas tardes.